Carlos Contreras de Gaspi para ESPN Deportes con Jesús, el mudo Pinedo, campeón de las 145 libras de PFL. Jesús, pues me imagino que han sido meses de locura, ¿no? Desde el campamento, la victoria, regresar a Perú con esas cientos de personas que te reciben en el aeropuerto. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Sí, ¿no? Ya bajó un poco, como te digo, la euforia, ya un poco más tranquilo de toda la locura que se vivió, ¿no? Desde que gané la final, en verdad, de todo el año, pelea tras pelea, ¿no? Y, bueno, ya un poco más relajado, ¿no? Estamos aquí en los premios a lo mejor del MMA y estás, o te nominaron por la pelea en específico de Brendan Lujane. Pero lo que hiciste en este 2023, pues sorprendió al mundo, porque no nada más fue Brendan, fue la pelea de Boba Jenkins, que tienes un peleador con mucho prestigio, y luego le ganaste a Braga en la revancha, ¿no? ¿Cuál es la clave de este año en el que retaste a todo mundo, ¿no? ¿No retaste a, siempre llegaste como no favorito y fuiste avanzando, avanzando, hasta convertirte en el campeón? Sí, no, yo creo que la clave de todo fue la mentalidad que teníamos, ¿no? Con mi equipo, con el profesor Iván, todo lo que hicimos, más que un entrenamiento físico y todo, fue algo mental, ¿no? Yo creo que las victorias están en creértelas tú mismo, ¿no? Si te las crees tú, nadie te puede parar. Y eso no hubo un momento que tú dudaras. Recuerdo aquellas entrevistas que decíamos, decías, a ver, 24 de noviembre va a haber un campeón peruano, y a partir de ahí vienen varios campeones, ¿cómo has sentido esa parte, primero desde tu propia persona, cómo ha cambiado la mentalidad, y cómo has sentido a tus compañeros, a la gente en Perú, decir, a ver, tú fuiste el primero, pero ahí venimos una generación atrás de ti. Claro, estoy muy contento de ver eso, ¿no? Ahora los veo entrenando con más ímpetu, con más seguridad, con más confianza, ¿no? De todos buscando ser campeones, ¿no? Y estoy seguro que no voy a ser el primero, van a venir muchos, muchos más. El Perú tiene demasiado talento, ¿no? Y demasiada garra. Sí, y fue un pero menos, yo creo que pasó en México, cuando ganó Brandon, ¿no? Después todos los peleadores querían haber, decían, no, es que si pudo Brandon, acá todos podemos. Y vi, por cierto, que varios de tus, sé que estuviste poquito tiempo en Tijuana, ¿no? Haciendo algún campamento por ahí, pero vi muchos de los peleadores que estuvieron contigo en Tijuana muy contentos, ¿no? Te mandaron mensajes, cómo reaccionó la gente, pues de toda Latinoamérica, pero en específico los peleadores de México que habían entrenado contigo. Muy contentos, muy contentos. Justo me mencionas eso, ayer fui al PIA y aquí en Las Vegas un rato y los vi entrenando ahí a todos, ¿no? A Brandon, a Marcelo. Sí, me felicitaron, me felicitaron, todos en verdad muy contentos, ¿no? Por el logro obtenido, ¿no? Y siento que es una motivación, no solamente para el Perú, sino para todos. Todos quieren ser campeones, todos quieren ese premio también, ¿no? Es algo que te va a cambiar la vida, ¿no? Y estoy contento de haber motivado a mucha gente, ¿no? Decía Don Davis en algunas entrevistas hace poco que querían cerrar ya lo de las peleas de estas de campeonato PFL-Belator antes de Navidad y ya estamos poquito, estamos cerquita, ¿no? ¿Ya te dijeron algo? ¿Ya alguna fecha tentativa? ¿Algún plan? Están por ahí, ¿no? Lanzando fechas, están por ahí negociaciones, pero en verdad yo ya comencé a entrenar, yo ya estoy listo otra vez, ¿no? Si hay que pelear, hay que pelear, ¿no? Eso es lo que hacemos. ¿Cómo fue? Y me gustaría una pelea de todas maneras con él. Eres grande por la 145 libras, pero ¿cómo fue con Pitbull? Que además está bajito, pero muy fuerte. ¿Cómo fue ese primer careo con él? Bien, ¿no? Un careo no tan intenso siento, pero siento en la mirada, veo que él me respeta, ¿no? Al igual que yo, él es una leyenda en las artes marciales mixtas y como te digo, es una pelea que quiero ahora, es la pelea que estoy buscando, ¿no? ¿Cómo ves el futuro Jesús? ¿Entrarías al torneo? ¿Te sientes otra vez? Porque obviamente ya vimos lo demandante que es, y sobre todo alguien tan grande como tú, tantos cortes son difíciles, ¿te gustaría entrar de nuevo al torneo? O ver si hay otras opciones de super peleas, de peleas interesantes en tu división con PFL. Por ahora estoy pensando en la pelea con Pitbull, que estoy seguro que se va a venir, estoy seguro que en estas fechas ya van a lanzar todo, ¿no? Y bueno, si luego de eso ver, ¿no? Si vienen super peleas, si viene el torneo, en verdad yo voy a estar listo, voy a seguir enfocado, ¿no? Este premio, este cinturón no me va a parar, en verdad, estoy buscando mucho más. Bueno, pues felicidades Jesús, vamos a estar pendientes de esa noticia, de la fecha que ya tengan para tu debut y, pues bueno, a celebrar todavía porque quedan más veces de celebración y con la gente en Perú que me imagino que ha reaccionado increíble, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, un saludo para toda la gente de Perú, para el profesor Iván, para mi equipo, para muchas personas que me han apoyado, ¿no? Que este logro es de todos ustedes también. Jesús, el Mudo Pinedo, campeón de las 145 libras de PFL.